El Deporte es un Desmadre El Deporte es un Desmadre El Deporte es un Desmadre Algo que a mí se me hace un poquito ridículo Porque a Fernando Hierro se le olvida cuántas veces no dijeron lo mismo del Real Madrid Y cuántas veces no lloró Cuando decían que Real Madrid amañaba partidos Ahora resulta que se siente afectado Porque trabajó casi medio año con el Guadalajara Pero bueno, pues así es esto Y me acompaña como siempre José Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí listos Listos para un programa más El Deporte es un Desmadre Y sí, efectivamente, pues hay varias versiones Ya tiene esto prácticamente un mes Desde que el América Fue campeón y se dio aquella situación De ese gol que hasta la fecha Pues todavía Se sigue discutiendo y unos están de acuerdo Otros no, como es Este mundo, este planeta Y bueno, cada quien tiene su versión Y la verdad, la verdad Si se diera un caso como el que platica Alfonso Y que ha salido en redes sociales Prácticamente todos los días Sería Me parece que Un golpe bastante duro para el América Pero un buen golpe para el fútbol mexicano Para la Federación Mexicana del Fútbol, por supuesto Porque nosotros hemos dicho Aquí en este programa Que el fútbol sí es un desmadre Y que los de pantalón largo Creo que no están haciendo nada en especial Para que salgamos adelante Lo vamos a ver en la siguiente Copa América Donde en una semana El equipo se enfrenta ya a Jamaica Vamos a ver qué sale ahí Y bueno, ya estaremos platicando De esto y mucho más Sobre todo de la Eurocopa Y bueno amigos, pues más que nada Esto que se ha ventilado Más que nada en redes sociales Y que a mí me perdonen Pero la gente de redes sociales No son periodistas Con todo respeto No todos cumplen con lo que realmente Es la labor de informar Y alguno que otro fanático Que aquí conocimos uno Un fanático de las chivas Que necio Que sí Que la América Que es un Un ratero Que bueno Cada quien defiende sus ideas A mí lo que no me cuadra De todo esto Que se dice De la América Es que dice Que Azcárraga Habló con este Directivo de Tigres Culebro El señor este Habló con él Y le dijo Que cuánto le costaba Que ganara el América A Tigres Y después dicen Que Hierro Fue a la FIFA A poner su queja A mí la verdad Se me hace Una tomada de pelo Pero bueno Es muy fácil Si realmente quieren Corregir este fútbol Entre todas las cosas Que tiene Primera tienen que ser Una federación autónoma Que nunca ha sido Que siempre han manejado Un cierto grupo De gente poderosa Del fútbol Y que lógicamente Algún beneficio Han de sacar De estar ahí también Manejando A los árbitros A muchas cosas Pero sí creo que Cuando tú Dices algo Hay que sustentarlo Cuando tú quieres Ventilar algo A nivel internacional Pero Por eso están Las asociaciones Por eso están Las federaciones Y serían ellos A través de Del secretario General De la Federación Mexicana de Fútbol O el presidente De la misma Que tendría que Meter eso A través de un escrito Y luego pues hacer Varias Varias Este Reuniones Para determinar Y sobre todo Llevar Llevar pruebas Las pruebas Serían Serían de parte De quien acusa O quien pone La queja Por un lado Y por otro lado También la FIFA A través de De su departamento De Especializado Pues tendría que hacer Quejas y denuncias Y demás Ajá Sí Tendría que hacer Ese tipo De Aclaración De aclaración Hay una Hay una queja De tal liga Sobre esto Claro No lo ha dicho Entonces Pues Yo comentábamos Antes de entrar Al aire Que Si se diera eso Sería un acicate Para el fútbol Mexicano Porque en general Anda mal Y anda mal Porque Los directivos Han dado Mucho de que hablar En ese sentido Y no es de Hace una semana De hace 15 días Es de hace 50 años Tiene muchos años Y bueno El fútbol No tiene El fútbol mexicano No tiene ascenso No tiene descenso No hay por qué pelear Los equipos Los Los ocho Seis Últimos Equipos Tienen que pagar Una multa Para no poder Descender Y si Somos Este Claros Y queremos comparar Pues por ejemplo Ahorita En En España El equipo De Oviedo Oviedo Que es del Pachuca Precisamente Tienen la posibilidad De ascender Y eso sería Un triunfo Para La institución De Pachuca Pero también sería algo Para nosotros Sentirnos orgullosos Sí Porque Pues creo que Es un logro Extraordinario Ojalá y se diera La La cuestión Esta del ascenso Y descenso Y que realmente Se pusieran Las cosas muy claras De qué es lo que quiere El fútbol mexicano Qué es lo que quiere Fútbol mexicano En cuanto al Deporte En la cancha No en cuanto A que se llenen Las arcas De los directivos De billetes Ese es el punto O que utilicen A la selección mexicana Para su Su gran Ganadero De dinero ¿No? Sus grandes ganancias ¿Verdad? Pues son la selección mexicana Fíjate ya que hablas De la selección mexicana Pues este Viene la copa américa Son temas que Se tienen que discutir Aparte Pero viene la copa américa Donde obviamente Cada equipo Ya nada más Nada más por ir A ese evento Pues ya tiene una cantidad Ganada Asegurada Varios millones Y si avanzan A la siguiente ronda Se eleva esa cantidad Y si avanzan A la siguiente ronda Llega esa cantidad Más elevada Y así sucesivamente Y si eres campeón Pues te vienes del lado Porque los miles Y miles de millones Que te van a dar Son verdaderamente Un este Un Un premiazo Claro Vamos a hablar de algo Que esto si es real Y que esté involucrado En la América No es que todo es real No no Me refiero a este aspecto Todo lo que se platicamos Es real Pero lo que pasa Es que no hay Formas Cuando menos Nosotros las comentamos Pero nosotros No tenemos las formas Cuando tú me hablas De que la selección Va a dar un paso Y que pues el siguiente paso Yo dudo Que la selección Lo de Jaime Lozano Pase siquiera La primer fase De grupos Así que así Así lo veo Así creo Que está la selección Así creo Que están trabajando Así creo Que no se puede A Jimmy Sí Jimmy Tú eres muy buena persona Pero has mostrado Que tu carácter A veces es revanchista Como con mozo Que tuviste un problema Con él Casi iban a llegar A golpes Y ya no lo volviste A llamar jamás A la selección Y así te lo has pasado Peleándote con uno Ahora El Irving Hizo un comentario No te pareció Y ya lo dejaste fuera Y le ha causado Muchos comentarios De otros Ex seleccionados Que no están de acuerdo Con la forma En que Jimmy A veces está Manejando al grupo Pero se vale Él es el El entrenador Y por supuesto Que tiene Pero vamos a ver Ahorita vamos a hablar De la selección Pero ¿Cuánto le va a pagar El América A Cecilio Domínguez Aquel que fuera Extremo izquierdo Con el América? Pues las águeles Perdieron la demanda Ante la FIFA Ahora sí Por lo que se ve obligado A cumplir Con lo establecido legalmente América Perdió la demanda Ante FIFA Por el caso De Cecilio Domínguez De la felicidad Del bicampeonato Al Club América A pagar cerca De un millón De dólares Por este juicio Que se hizo largo Tiene muchos años Pero que a fin de cuentas La FIFA El América Demandó Y el América Pierde Si se hubieran quedado Calladitos Hubieran dado El dinero Que tenían que dar No se hubiera hecho Tanto ruido Pero aquí Recuérdate que Desde la época Del señor del Castillo Siempre Los directivos mexicanos Han sentido Los amos y dueños Del fútbol Así es Y así como Estuvo la bronca De los cachirules Igual una vez más Van a la FIFA Y pierden Y ahora la América Tendrá que pagar Cerca de un millón De dólares A Cecilio Este Domínguez A Peñarol Y a todos los que estuvieron Involucrados En estos En estos cambios Porque Cecilio Domínguez Siempre dijo que Su baja Era este Indebida Que no Que él no había hecho Nada malo Para que lo dieran De baja Y bueno Pues se fueron A la FIFA Y a fin de cuentas Este Se la América Perdió Hoy salió El dictamen Y bueno Pues ahí está Un duro golpe Para los americanistas Que después de haber Este Ganado El título Este Pues ahora tienen Que desembolsar Pues algo Quitarle a Televisa 20 millones Es nada Esa es una realidad Pero siempre Estadísticamente Y siempre Ante la opinión Pública Pues es un duro golpe Para la institución Sí También se habla De que Quiñones Puede irse al Fútbol de Arabia Por una cantidad Bastante Que ese millón De dólares Que habla Pues es bastante Bastante Ridículo Ridículo Para los 10 12 Que quiere pedir El América Por Quiñones A Quiñones Lo compraron En 4 4 o 5 millones Si no mal recuerdo Y bueno Pues el negociazo Del América Es de que Que se vaya Claro Va a obtener El doble Por este Por este Torneo Que estuvo aquí Con el América Y que le dio Dos campeonatos Entonces Ahora El América Ya que hablamos Del América Te comento Que Idrisi El jugador De Pachuca Muy bueno Sí Delantero Sí Ya está Apalabrado Va a pagar En la América 6 millones De dólares Por él Un buen jugador Creo que se lleva Pues una de las joyas Extranjeras Del Pachuca Que ya tiene varias Muchas El centro delantero Es buenísimo Rodón Rodón Rondón Y por él Son 6 millones Y además Reyes Y otro jugador Se van A León A cambio Sí Sí El Jiménez El portero Jiménez Jiménez Se va por fin Es una relación Ese muchacho Tenía futuro 8 años Estuvo En el América Pero se acostumbró a ser El portero 2 Con lo que le pagaba Para qué quería ser el 1 Pues sí Pero yo creo que Cuando eres profesional Lo que quieres es Es acción Y sobre todo Si eres en la cuestión deportiva Lo que quieres es estar Ahí abajo De los 3 postes Y que te vea la gente Porque es como un periodista Que a lo mejor Pues cualquier profesión Si tú no la desarrollas Pues prácticamente Hiciste nada En la universidad A pesar de que tengas el papelito Entonces hay que Hay que activarse Y la otra cosa es que El señor Azcárra Gallán Pues dice que Cualquier televisora Que quiera transmitir Los Juegos del América Las puertas están Abiertas Pues lo están Este Sí Se dio una apertura A partir de que se da La cuestión esta De 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 que varios equipos No van a estar Con Con Televisa Y Y hoy por ejemplo Vimos Este La Eurocopa En Canal 5 En televisión abierta Pero Excelente Excelente Que ganó Alemania Fácilmente No Esto lo hablaremos Ahorita En la En el temita El tema de la Copa Y bueno dice que La América El equipo Este Bicampeón Su dueño ha dicho Que Señores Quieren que transmitir Los Juegos del América Porque la América Vende Le duela Quien le duela Pues ahí están las arcas Señores Ya lo pueden hacer La oferta Y seguramente Le van a dar Esa oportunidad Dice Emilio Azcárra Gallán Dueño de las Águilas Y presidente Del consejo de Televisa Reconocer que hay Hambre televisiva Por el América Pero la oferta Debe ser buena Para que la tradición Cambie Pues yo creo que De alguna manera Tiene que Hacer esta apertura A los medios Porque exactamente Por ser tan propia Y tan Tan privada Las transmisiones Pero se presta A tantos Críticas A tantas cosas A que la gente Piense Bueno Gente que a veces No piensa Piensa A que se especule ¿No? Estás especulando De que la América No hace bien las cosas Bueno Pero mira Lo que Lo que sucede Alfonso Es de que Con tanta información Que hay en redes sociales Y como dijiste Hace rato Que todo el mundo Se siente el amo Y señor De la información Sí Todos son reporteros Sí Pues este No, no No podemos Este Hablar de 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 ninguna Objetividad ¿No? Salvo O sea Se habla con objetividad Cuando tú conoces La historia Del lugar Del lugar De donde Del lugar Donde está Este De donde viene El fútbol De donde están Todo con el control Sí Y creo que Bajo ese contexto Sí se podría Se puede hablar Y se puede discutir Pero A través de redes sociales Está medio canijo Toma una referencia De redes sociales Pero de fuentes Muy Muy concretas Así es Y bueno Dice que Espera la mejor oferta Para poder hablar Con los interesados Y dice La Federación Mexicana De Fútbol Puede vender Los derechos De la América Es una pregunta Y dice Una de las intenciones De Juan Carlos Rodríguez ¿Quién es Juan Carlos Rodríguez? Porque la gente Ni lo conoce Este Comisionado presidente De la Federación Mexicana De Fútbol Es vender Los derechos televisivos De toda la liga De manera conjunta Y distribuir Los ingresos Entre los clubes ¿Te acuerdas Cuando Emilio Marber Tomó La Federación Junto con García De Quevedo Y toda esa gente Ahí Este Trataron de hacerlo Junto Ay por Dios Que Este Por ahí me enteré Que José Ramón Fernández Se va a retirar Ya vete José Ramón Ya estorbas A veces Porque tus comentarios Siguen siendo Este Misógenos En muchas partes Buen amigo De 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 Quevedo En esa En esa época Claro Como no eran Grandes cuates Claro Francisco Francisco García De Quevedo Francisco García de Quevedo Me parece que Falleció Si No estoy seguro Pero falleció Bueno pues Este Dice que Es vender Los derechos televisivos De toda la liga Bueno pues Si vas a vender Los derechos televisivos Pues también tienes Que dar la apertura Para que Canal 7 O Spien O todas las Que están ahí Involucradas Pues transmitan Los Juegos de la América ¿No? Y de quien te pidan Transmitir Pero también es cierto Que ya es tiempo Que también A los equipos Maletas Que son como 6 Les exijas Que ya armen Su equipo ¿No? Que ya sean competitivos Hay que dar los nombres ¿No? Porque parece que Que la Algunos Este Que están en redes sociales No conocen Entonces Siempre se van De Del 10 Del 10 Hasta Hasta el primer lugar ¿No? Y no conocen A los de atrás Pero cuando quieres Hablar de algo Del problema Tienes que hablar De todo el problema El problema Cholos Ciudad Juárez Ciudad Juárez Este El Nicaxa A veces No termina de El San Luis A veces El San Luis Igual Como que de repente Levantan Pero a la mera Querétaro Querétaro Tijuana Tijuana Sí Ahí llevamos 5 Y este Alguno por ahí Que se nos escapa ahorita Pero son los que siempre Están en la parte de abajo Sí Todo el tiempo El Cruz Azul A veces también Muchas Yo creo que ya Cruz Azul No vuelve a regresar Esas andadas Claro Si es que su equipo No fue nada más Este Flor de un día Yo tenía bastante tiempo De que no No estaba Pero hizo un buen torneo Hizo un buen torneo Y aquí voy a entrar Quizás en polémica Con algunos amigos Y demás Algún amigo me decía Es que el penal No era El que le marcaron A favor de la América Y entonces yo le dije Sí Nomás que ¿Qué crees? Antes del penal Cruz Azul tuvo Tres oportunidades Son anécdotas De la final Que te encuentras En cualquier lugar Te encuentras En la cantina En el bus En el taxi A la gente Que va Que va hablando Y dice No es que no fue penal No fue penal Pero bueno Tuviste tres antes Y no metiste ninguna Pues oye Claro Así es esto Pero bueno Hablando un poquito De la selección Ahora sí vamos a agarrar Un poquito de la selección Héctor Herrera Quien ahora está En el Houston Despotrica Contra Jimmy Lozano Héctor Herrera Se mostró crítico Por la revolución Entre comillas En la convocatoria De la selección mexicana Para la Copa América Donde una de las máximas Ausencias Es la de Irving Lozano Ante ello El mediocampista De Houston Dinamo Tiró un dardo A Jaime Lozano Por no llamar Al Chucky Además de que No se sorprendió De que él Tampoco fuera incluido Puesto que milita Bueno ya Héctor ya va de salir Héctor ya no aguanta Ni medio partido O sea También Héctor No te pases Héctor Herrera Lanza Dardo Por los no convocados Como es el Chucky Lógicamente él Dice Y me parece Dice Que le pareció Muy raro El asunto Bueno pues Simplemente No entran En los planes Del técnico Y mientras Él tenga La batuta Pues él Mandará Mandará Porque además También algunos Directivos Tienen injerencia En Jimmy Y le dicen Es que Irving Habló muy mal De la selección Vamos a darle Un escarmiento Y es ahí donde se van Algunas situaciones Que también Irving Lozano También va a la baja No nos estemos Mentiendo No porque lo haya Contratado San Diego Sockers No quiere decir Que no vaya A la baja Va a la baja Y bueno Dentro de todos Estos jugadores Que hay 20 mil Movimientos Esa es la verdad Y dice Víctor Dávila Figura de Chile Con doblete Suena para reforzar Al AME A la América En el medio chileno En cancha El que reporta Acercamientos Con el avidiloso Jugador Ex de Necaxa Pachuca y León Y que fue figura En el amistoso De la selección De fútbol de Chile Previo a la Copa América Ya que anotó Un doblete Por Paraguay Es Diego Valdés E Igor Rignosky Que también son chilenos De alguna manera Están interfiriendo Para que Víctor Dávila Se venga otra vez De regreso A jugar Con el América Al fútbol mexicano Pero con el América Víctor Dávila Es un buen jugador Sí Bastante buen jugador No sé si ya Le estén buscando Un suplente Con lo que acabas de decir Este del otro Que va a llegar Al América El otro delantero A Henry Martin A Henry Martin Y también para cubrir La salida de Quiñones Por supuesto Yo creo que es para cubrir La salida de Quiñones Porque Henry todavía Tiene Pues el contrato Está joven Ya ves que Estuvimos en algunos programas Diciendo que si se iba Porque lo querían también En la MLS Sí Y firmó precisamente Para quedarse Así es Ok Y bueno pues Hay muchos movimientos Y dice ¿Qué dijo Héctor Herrera Sobre el asunto De Irving Lozano En conferencia de prensa Mediocampista De 34 años Manifestó Fíjate que Héctor Herrera Tiene 34 años Pero su estilo De juego Empezó a decaer Desde que se fue Al Atlético de Madrid No lo metían a jugar Y se empezó A ir abajo Y después Pues ya echó La concha ¿No? De hecho La concha Llegó a la MLS Y bueno Pues ahí No hay gran Este Pues sí Sí hay sacrificio Sí hay Este Es bastante profesional Pero no es No se compara Con lo que Se podría vivir En Europa Para nada Ni el fútbol mexicano Se compara Pues eso es lo que Está pasando Con los nuevos Nombramientos Que hay Y bueno Dice Héctor Herrera Que habla Sobre su retiro Perdón Ya es hora De que se vaya Ya es hora De que se vaya Pero fíjate Que este Este tipo De comentarios De exjugadores Que sí fueron figuras En su momento Es como si ahorita Saliera Este Pero nunca Nadie el dos de pecho El Toro Herrera Sí Sí tuvo sus Sus ratos Estuvo sus ratos De cuando se fue Oropa Tuvo sus ratos Y creo que hizo Un buen papel En Pachuca Previo a Y ese Y por eso Obviamente Que salió De fútbol mexicano Y tuvo sus ratos Pero Pues es como Varios jugadores Que se fueron Y no hicieron No No campeonaron No 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 parecía Lo que sucede Es de Es de que nosotros Le Le damos Mucho Mucho vuelo Porque obviamente Están en Europa Y eso es lo que El fútbol Necesita El fútbol mexicano Necesita Cada vez hay Muchos menos Pues sí Pero cuando está uno Pues tenemos que darle Es lo único Es lo único Que nos da luz En el mundo A nivel de fútbol Así es Y aunque A muchos no les guste Están aprendiendo El mexicano Va a Europa A aprender Señores Y bueno Pasando un poquito Al Mazatlán Donde va a estar Víctor Manuel Bucetich Reveló Las negociaciones Entre Mazatlán Y Cruz Azul Por Andrés Montaño Andrés Montaño También es Un jugador Que lo quería Las Chivas Lo querían Las Chivas Dice Víctor Manuel Bucetich Parece haber Agregado la sorpresa De Cruz Azul Para su afición Pues el nuevo Estratega de Mazatlán Confirmó la llegada De Andrés Montaño A la máquina O sea que A fin de cuentas Le ganaron La partida A las Chivas Así es En entrevista Con Carlos Post Bucetich Reveló Las negociaciones Entre ambos equipos ¿Cuál fue la revelación De Víctor Manuel Bucetich? Efectivamente No hay nada Que esconder En ese sentido Hoy Montaño Vino a despedirse De sus compañeros Y la gente Que conoce Y lo estima Hoy vino a despedirse Hay un arreglo Con el jugador Con ambas directivas Entonces ya Se incorporan Estos días A Cruz Azul Si acabó Si acabó el sueño De Andrés Montaño Que iba a las Chivas Pues no Simplemente Va a jugar Pero va al buen Equipo Seguramente El Cruz Azul Ofreció una buena cantidad Pero cuando hay Dos compradores Pues ahora Así que está La subasta A ver Quién da más Quién da más Y en este caso Pues Cruz Azul Tiene Pues siempre ha tenido Mucho dinero Ha tenido Los elementos Y no por soltar Un dardo ¿Tú crees Que todavía está Prófugo Billy? No No creo Bueno Pues está prófugo Al menos así aparece Como un prófugo Sí Pero en México Hay muchos prófugos Y si hoy Nos ponemos a contarlos No los contaríamos Con tus dedos Y los dedos De la productora Ni mucho menos Y luego En tiempos de elecciones Pues imagínate Hay más prófugos No olvídate Con lo que sucedió A mí me da Tanta risa Cuando dicen Es que lo está buscando El gobierno Billy seguramente Está en una de sus propiedades Claro Tranquilamente Ya ha arreglado todo No Igual puede estar En ¿Dónde quiera? En Iztapa Que le gustaba ir mucho A Iztapa En Cancún O puede estar en Europa O en Estados Unidos Tiene mucho dinero El señor lo busca Por algo mayor A los 500 millones De dinero Yo creo que ya no lo buscan Simplemente Quedó ahí Como una anécdota De tantas que hay en México ¿No? De que andan sobre él Y resulta que nunca lo agarran Porque ya nunca más Se supo nada Ese es el punto Lo que pasa es que acuérdate Que Billy Álvarez Fue diputado federal Por el PRI Pues siempre tiene alguien Que lo proteja O dicen Ya es un señor De muchos años ¿Para qué quieres que dice? Que se vaya a morir En una prisión Déjalo ahí en su casa De todos modos Ya es muy grande Él sabrá La bronca que trae Y demás Pero hay algo bueno Gobea y Daniel Aguirre Bien El joven También ya se incorporó Los trabajos de los trabajos Los trabajos del Chiverío El refuerzo proveniente Del Galaxy Este viene De la Major League Soccer Habló sobre su adaptación Con el nuevo equipo Y en México Es bien diferente A Los Ángeles La temperatura ha sido acá La temperatura Ha sido acá En Guadalajara Aquí en Cancún Pero yo estoy listo Para todo Para darle todo Con mi esfuerzo Bueno En primera llega Muy bien pagados Claro Son chavos con futuro No es un hijo de vecino Vamos a probarlo Porque Chivas Tuvo un error Mantuvo por muchos años A Cisneros Y a muchos muchachos Que Nunca les vimos Espolones Para gallo La verdad es que Eran así del montón Y para abajo Y a Guadalajara Siempre le faltó Gol Siempre le ha faltado Siempre le ha faltado Gol Y bueno Pues yo Vamos a desearle A estos muchachos Pues lo mejor Ahí donde ellos Van a llegar Fíjate que Te acuerdas que Chivas Tuvo un equipo Cuando inicia La liga de Estados Unidos Sí Sí Pues ahí era Un buen Un buen lugar Para llevar A estos jugadores Que iniciaban Y Y este Y creo que No es nada aventurado Lo que dicen Por ahí De que De que Expansión Quiere Haría un Un esfuerzo Por irse a Estados Unidos A jugar Si es que no hay una Una Pues No hay seriedad No hay seriedad Si no hay Si no hay ascenso Si nada más Les están Este Entre comillas Pues tomando Bueno no entre comillas Les están tomando El pelo A todos nos toman el pelo A todos nos toman el pelo Ahorita en esa En esa división Pues todos los equipos Están moviendo jugadores La fregada Sobre todo los que quieren Estar en los primeros lugares Buscando ese 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 ascenso Y pues ya sabemos Que son cuatro Cuatro equipos Nada más Que pueden ascender Claro Sí Pues estamos hablando De Leones Negros De Atlante Claro El de Cancún Que bueno ahora Y el Morelia Aunque no tiene estadio Pero dice que quiere Quiere ascender Y Morelia Que también está Gastándole mucho dinero O sea que a fin de cuentas Nada más hay tres equipos Que pueden ascender Porque Cancún ¿De dónde? Cancún ¿De dónde? Lo que pasa es que Como te comentábamos De Hay Hay gente Que Que le está inyectando dinero Pero Yo creo que Él Ese equipo Que es el campeón De campeones Seguramente Sería el más complicado Porque tendría que empezar Prácticamente de cero De cero Sí Para el cuaderno de cargos Que es terrible En la cuestión económica Y la cuestión De dónde viene Esa 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 inyección económica Fíjate que yo he leído Algo de Emilio Escalante El presidente de Atlante Y dueño Del Atlante Y Lo noto un poquito Desilusionado Como no Cada Como que cada año Le dicen Ahora sí Y a la mera hora No Claro Como que No se vale Señores El Atlante Es un equipo Con mucha tradición Pero sobre todo Dejen de proteger A los maletas Déjenlos de proteger Esos equipos Que no van a ir Más allá Que no les interesa Que no les interesa invertir Porque mientras estén Ahí comoditos Cuidándose nada más De no ser de los tres últimos Y pagar las cantidades Que a veces les imponen Que a nadie le costa Que hayan pagado Porque también es otra Que nadie sabe Cómo las pagaron Nadie sabe si pagaron O no Los 120 millones No sé cuánto Yo pienso que Estos movimientos Como Eso de que La América Vendaba Derechos de televisión A quien quiera Transmitir al equipo Y algunas cosas Que por ahí Se están dando Puede ser que sea El inicio De la apertura Aquí hay otra vez Ascenso y descenso Fíjate que hablando De esos temas En estos momentos Hay una reunión En Iztapas Y Guatanejo Me mandaron La invitación Pero este Pues no fui Porque quería estar Con mi amigo Alfonso Yo imagino que es eso Sí, te lo agradezco mucho No, este En caso de que yo Hubiese aceptado ir Pues este Obviamente que estaría Yo platicando contigo A través del celular Seguramente En el programa Porque bueno Responsabilidad Es responsabilidad Pero que crees Me entero Así este En lo poco que pude Yo Captar Meter ahí Este oreja De que Es tanta ya La La avaricia El interés De los De los Federativos En general Los federativos O sea, los directivos Que ponen los dueños Y que ponen las empresas Que están En 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 los equipos Este Ricos De la Primera división Pues de que ya Le quieren dar cuello A los directivos Estos de tercera Y de segunda división Y buscar Y buscar Darle para arriba Esas divisiones Obviamente Buscándoles patrocinios Que los pueden encontrar Porque bueno Pues ellos son Los dueños del fútbol Son los dueños del fútbol Entonces ¿Para qué? Pues para que No solamente Para que ya Todo sea este Recoger Tercera Recoger Segunda Premier Premier Que es la Premier Recoger Pues de expansión Pues no recoge nada Porque ellos son los que Tienen que pagarles A A Los equipos Pero sobre todo A los campeones ¿Sí? Y recoger Obviamente De la primera división Así Así se las están gastando Quieren Todo el pastel Los señores De la Federación Mexicana Y en Por ahí Si nos descuidamos Pues Van a nombrar Ellos directamente A los presidentes De cada uno De los De esos dos sectores De segunda De Premier Y de tercera división Ese es el tema No Este Me quise meter más en eso Porque bueno Yo aprecio mucho A A Ambos Este Presidentes Que están ahí Pero Que tengan cuidado ¿No? Pues sí Al final del día Pues ellos son parte Del negocio también Pero Pues ahora sí Que negocio Negocio Y business Business ¿No? Pues miren amigos No sé si vieron ustedes Seguramente sí El juego entre Chivas Y Barcelona Femenil Ya ves que anduvo aquí De gira El equipo campeón de Europa Que son Es el Barcelona Y sucedió algo Que te das cuenta Cómo está muy lejos De haber esa equidad Igualdad Sí Esa igualdad Entre Hombres y mujeres Que practican el fútbol A nivel profesional Porque al final del juego O las mexicanas Como siempre Pues no hay equidad No ¿Por eso? ¿De la lana? Pues por eso te digo Es puro cuento Es puro cuento Pero yo digo de aquí Campeonas del mundo Las españolas y todo Y termina el juego Y se acercan las Chivas Algunos jugadores de Chivas Y le piden intercambiar Camisetas Camisetas Con ellas Pero la chava Le dicen No No, no En un momento dado Si tú lo ves Desde la tribuna Y estoy Pues qué Qué mala onda Qué mala onda ¿No? Pero no Después Una de ellas explicó No es porque no queramos Es que no tenemos uniformes Fíjate el grado El grado de miseria En que tienen a las campeonas Del mundo Eso es miseria Sí Eso es Que nada se ha hecho Para remediar Este aspecto discriminatorio Contra las mujeres Ni se va a hacer ¿Por qué? Porque a las mujeres Les faltan Creo yo Muchas cosas Para que puedan llenar Los estadios continuamente Si los equipos De primera división A veces De soccer Este Baronil No llenan los estadios Hermano Y estamos hablando De todos los equipos De todos Claro De todos Todos los equipos Porque tú puedes ser campeón Pero si por ahí Por ahí tienes Este dos o tres fechas Cuatro fechas Que no No das una La gente Comienza a no ir a los estadios Pero tiene esa dualidad De que cuando ganas Se atascan el estadio Y cuando vas La liguilla Cuando vas perdiendo Resulta Entonces Como que Es afición Pero no No amas a tus colores O sea Tú tienes que ir Cuando En las buenas Y en las malas Y en las peores Eso es Es como Las chicas Y los chavos Que se Pintan de verde Y todo Cuando juega la selección Llena el estadio Y todo No sabe No sabe nada De fútbol Porque son simplemente Unos Espectadores Pero donde se da eso más Aquí en México No Se da en Estados Unidos Ah bueno Increíble En Estados Unidos Pero los rincos Veinte Veinticinco Veinticinco años Ha hecho Su 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 banquito En Estados Unidos Así Y ya no tenemos Un partido De la selección nacional Aquí en México A menos de que Sea en este mundial Que viene Si A como van las cosas Esperemos que se hagan Que se haga Se haga Se haga el mundial Que lo Ya está autorizado Pero Yo no le veo patas Al estadio Oye Y acaba de declarar Ibar Cisniega Directivo de la federación Que México Ya está a la par Es el presidente Del mejor fútbol Dale su Del mundo Que liga estará viendo O que repetición Le pasaron Pues no sé No sé Son Son este Comentarios Desde mi punto de vista Y con todo respeto Ibar Que lo conozco Desde que era pentatleta Que están fuera de orden Seguramente Alguien tiene que decirle Que no es cierto Seguramente le pasaron El video De Cuando Fuimos Campeones En En Olimpiada Andale Y O cuando fuimos Campeones En Acá en Perú En el 95 Si no mal O le creyó a mí Que la río La que estamos A la par De Italia Y no sé Pero de Sub 23 De Sub De Sub 20 Y te lo dije Esa Sub 23 Que trae Este Como se llama Cadena El que era Jugador de Chivas Ricardito No va a dar más Y no dio más No dio más O sea Por eso Porque no este Entrenador No es un entrenador Adecuado Para un equipo Oye Pero pues ya que Estamos hablando De quién No da más Cómo ves Alemania En la Eurocopa Que ese sí es fútbol Oye Pues lo más Creo que ganó 5-1 5-1 5-1 5-1 A un equipo A un equipo Que mira Yo creí que los escocesos Eran como nos lo muestran luego En los vikingos Y la fregada Guerridos Y entrones Y matones Y sí Que se la rifaban Por sus esposas Por su patria Por su barco Por todo No No, no, no Fue un Terminaron Con 10 jugadores Por una expulsión Vi en la expulsión Pero En el primer tiempo Ya les habían metido Cuatro goles Oye Antes de que se me olvide Porque A veces Discúlpame Le dieron un Un reconocimiento Al gato Ortiz Le dieron un reconocimiento Al árbitro Al árbitro Ah bueno No, el otro gato Está encerrado No, al árbitro Es que si nos vamos A lo que serían Las redes sociales Se ha dicho De todo No, han mostrado Cosas increíbles Imaginación Imaginación Para balconear Al gato Al gato Ortiz Pero con esto Se compró un caro último modelo Pero con esto Con esto Me lo merecía realmente Porque Todo hace mal La federación Fíjate Hoy Hoy el equipo El equipo de 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 Escocia Mete Mete un gol Y está en fuera de lugar Y el árbitro Espera por acá Se tardaron Tres minutos Va Y ve Le dijeron Que sí Que fuera de lugar Entonces dice Ok, yo voy por mí Va No hay fuera de lugar Así Pero en segundos Minutos Dos, tres Minutos No más de tres minutos Y acá Hacen un escándalo Y todo el mundo Quiere aparecer Y hacen las tomas Del bar Y hacen las tomas Del árbitro De cómo va corriendo Y cómo empuja A los A los que quieren Acercarse Y es un Teatro Increíble Para ir a ver Una jugada Como sucedió En ese En ese Penalty Del Gatortis Pero no solamente En eso En todo En todo Somos unos Paramayosos O sea Seriedad Es lo que debíamos De tener Adelante con la Euro La Euro Creo que Alemania Puede renacer O renació Renació Porque estuvo En formación Dos años Sí Estuvo Y fuera Del mundial Sí Y entonces Ha sido campeón Del mundo Se enfrentó A una selección Muy mala Muy mala Muy mala Con una defensa Terrible Que en cuanto Ellos se decidieron Avanzar De media cancha Hacia arriba Les metieron Los goles Que quisieron Creo que el que se salva Por ahí Es el portero Escoces Y párale Luego Entró Un jugador Me parece Que fue el del Creo que era del Peierno No sé De Escocia Y es el que Les hace el gol A los Muy muy No miento Miento Es una jugada Es una jugada Que viene del lado Del lado izquierdo Y resulta que Es autogol Me doy Es autogol Es autogol Sí O sea que la traían Chueca de todas Mónicas Sí, sí Los alemanes Es autogol Pero bueno Y yo dije Bueno pues se va a levantar ¿No? El equipo No No se levantó Ahora Alemania tiene una defensa Peor que la del México ¿Eh? Peor que la de México Terrible Porque les llegaron Por todos lados Y todos fueron goles Todos fueron Escocia Escocia Pero ellos no llegan No llegaron más que esa En esa ocasión del gol Y párale Y párale El fútbol alemán No se caracteriza Por tener grandes jugadores Se caracteriza por tener Grandes selecciones nacionales Sus jugadores son muy inteligentes Claro Sí Noyer Es el jugador que mueve Es Aparte de atrás Él manda ahí Sí, él es el que manda Este Hay otro Otros jugadores Aquí los tengo Kimmich 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 que ya no estaba Y Müller Que ya no los habían convocado Antes Los volvieron a convocar Y ellos son Los que mueven 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 el equipo Sí, sí No entró Müller No entró Kimmich sí entró En el primer Casi todo el partido Sí Pero Müller Mueven entró En el segundo Pero en cuanto entran Te das cuenta De quiénes son Los que mueven Los hilos ahí Claro Pero Pero Tony Kroos Es el Es el amo y dueño Y ya se va Es el jugadorazo Ahí Es el que Creo que puede ser El El regreso El retorno A la A los campeonatos De Alemania Y bueno Teniendo tan cerca Un mundial Creo que le vendría Muy bien Al fútbol Internacional Claro Que reviva Alemania Que reviva Alemania Que siempre ha dado Buenos partidos Aunque nosotros Hemos ganado En un mundial Sí Bueno pues Algo más que tengas De la Euro De la Ah pues De la Euro Pues mira Viene El partido De Hungría Contra Suiza Mañana ¿No? Mañana Sí Y Y ese Ese partido De Suiza Yo creo que aquí Dicen que los húngaros Traen un equipazo Sí Yo lo vi en sus juegos De preparación Ganaron 13-0 O sea que sí Sí Es cierto Pero si esa también Trae buen equipo Sí Dicen que va a ser un partido Y que de este Incluso a A Hungría Lo dan como uno De los posibles Este Ganadores Ganadores De esta De esta Euro Hungría Hungría Italia De Italia Contra Albania Que todos son En este En este Fin de semana El domingo Estaría jugando Eslovenia Contra Dinamarca Creo que los daneses Ahí tienen Deben de Deben de Y Polonia Va a enfrentar A Holanda Países Bajos Polonia se le acaba De lesionar Su jugador estrella Por lo tanto Creo que va a haber Un empate ahí Creo que Polonia Países Bajos Puede Podría ser Puede darle Se habla mucho De que es Alemania Obviamente De una muestra Pero si tiene Mala defensa Su media cancha Muy bien Su delantera Muy bien Pero la defensa Muy mal Alemania Si Alemania Les llegan poco Pero otro Con un equipo Más armado Atrás O digo adelante Yo creo que Les pueden hacer Mucho daño Los alemanes Corrigen rápido Tienen esa gran Situación Si El Julián Nagel Que es el El DT Pues tiene Tiene mucho trabajo Tiene tela De donde cortar Lo que pasa es que El alemán Es muy disciplinado Bastante Pocos jugadores De fútbol Son tan disciplinados Como los alemanes Y los futbolistas Son Han entrado A ese Formato De ser disciplinados En el fútbol Concretamente Y por eso Son lo que son Porque son campeones Del mundo Si si así es Son campeones del mundo A pesar del 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 tema Porque todos los equipos Tienen sus Altas y bajas Bueno pues Hace rato Regresando un poquito Al fútbol nacional Otra vez Si porque esto Tu hablaste Del Real Oviedo Y Pachuca ya mandó A Europa A Salomón Rondón A Eric Sánchez Si Y a Idrisi Ya los mandó Allá ¿A qué? Pues a reforzar Al Real Oviedo Quiere que suba Pero ahí Pero Idrisi Está Dice Pachuca Se quedaría Sin Salomón Es que lo de Idrisi No es de ahorita Cuando estaba jugando Idrisi Ya lo quería En la América Ah bueno Una cosa es que lo quieras Otra cosa es que Te lo vendan Pero se lo van a llevar Bueno Por eso que Los seis millones Y porque le van a dar Dos jugadores Acuérdate que León Ellos no están para gastar Con León Y con el otro equipo Que tienen Están Para intercambiar Y ya se Se llevan sus dólares Y les dan A los tres jugadores Este A León Reyes Y para América Manda a Cota Y a Jiménez También a Reyes Y dice así El Pachuca cerró La temporada Con un campeonato Internacional En sus vitrinas Durante el torneo Tuvo un juego Colectivo destacado Pero hay ciertas joyas Que captan más la atención Salomón Rondón Excelente delantero Este que Tiene el título Su doble campeón De goleo Eric Sánchez El chiquito Sánchez Que buenísimo Buen jugador Idrisi Es el líder En jugadas de gol En la Liga MX Salomón Rondón De la victoria De Pachuca También Está Para irse A Europa Y sobre todo A la Liga O sea A España Pues estas tres estrellas Del club Podrían irse a Europa Este verano De golpe Lo que dejé El entrenador Guillermo Almada Con problemas Para rearmar El equipo Pero la directiva Del Pachuca No los vendería Para hacer negocio Con sus traspasos Sino que los usaría Para reforzar Al Real Oviedo Si asciende En la Liga Matías O sea O sea que Pachuca Sigue haciendo bien Las cosas Caray Dicen que es El nuevo Rey Midas Del fútbol Y es cierto Ha hecho Una gran universidad De fútbol Tiene muy buenos Jugadores A casi todos Los exporta ¿Verdad? Los manda A Europa Lo que no hacen Los demás Los demás Los traen otra vez Estos los van A sacar otra vez Y yo la verdad Yo creo que Tendríamos que hablar De ese partido Del primer partido De Panamá De Jamaica Contra México Donde El equipo Mexicano Tiene Una Situación Muy complicada Porque no está bien El equipo No está bien Y mira Y no es culpa Del Jimmy Es culpa De todo el contexto Que se da En el fútbol Mexicano ¿Sí? Fíjate que no es culpa De Jimmy Porque si tú lo ves En frío Si todos los jugadores Hablan ¿Sí? Como ya lo mencionaste Todos los jugadores Hablan de que De que quieren estar En la selección En la fregada Pero por ejemplo Álvarez También habla Habla Y también le tira Al Jimmy Álvarez El que está El que es El capitán Allá en En Inglaterra ¿Sí? Sí El que es el capitán Del equipo Con el West Ham Ajá Ok Entonces todo mundo Habla Del equipo Y le echa la culpa Al Jimmy El técnico Tiene la culpa Los jugadores Son unos santos Ellos son los que Tienen que salir A jugar Son los que tienen El balón Son los que tienen Las oportunidades Y resulta que Jimmy nada más Como técnico Pues tiene que Si lo sabes Que esto lo entrenamos Entonces ustedes saben A qué estamos jugando Si no lo hacen En la cancha Yo creo que Y no son robots A fin de cuentas A fin de cuentas Jimmy está pagando El haber aceptado El cargo Ese es el noviciado El noviciado Claro Y miren Todo mundo está En contra de él Miguel Herrera Todo mundo está En contra de él Que va a ser Comentarista ahora Dentro de la Copa América Y demás Allí en Fox Sports Se aventura De Miguel Herrera Ya no va a ser técnico Sí Pero no más Temporalmente Claro Se va a promocionar Y dijo Dice Miguel Herrera Ha sido contratado Por Fox Sports Para la Copa América Quien hizo su debut En Fox Sports Compartieron el panel Con Oscar Guzmán Cristian Jiménez Fabián Están Yayo de la Torre Gustavo Mendoza Y Rubén Rodríguez Fiel a su personalidad El piojo Mostró su explosividad En la mesa De la última palabra Quien despotricó Contra los comentarios Que le hizo La sombra Del chaparrito Que cree que sabe Todo del fútbol ¿Despotricó contra él? Contra él Pero se fue a defender Entonces No ¿Qué le dijo Miguel Herrera A Rubén Rodríguez? Ah Dice Durante su opinión Respecto a la presencia De naturalizados En la selección mexicana El piojo Defendió Sus Presencias Tal y como ocurrió Con Garbir Caballero Ciña Y Chaco Jiménez En su momento Sin embargo No se esperaba El ataque De Rubén Rodríguez Y dijo Hoy lo hizo El Jimmy Y lo criticaron Llegó a Quiñones Y dejó fuera Al Chucky Y dijo ¿De qué habla Este güey? Me imagino Que estaba Estaba refiriendo Al piojo Ante Rubén Rodríguez Lo tuve Lo tuve como compañero En innovaciones Un tiempo Él estaba Haciendo Sus Sus Pininos Entre comillas Y Varias veces Se acercó A mí Y no le negué Mi Mi poca experiencia Que tenía Entonces Yo lo aprecio Lo aprecio Y pues creo que ha hecho Ha hecho buenas cosas Ha sabido hacer carrera Y bueno Pues tú sabes bien Que el piojo Llega Y luego Luego quiere sobresalir ¿No? Quiere sobresalir Pero esto Lo traía guardadito Lo traía guardadito Pero esto De comentar En el micrófono Es totalmente diferente A cuando te entrevistan Claro O sea que tampoco Se venga Aquí A poner Este Él comente Lo que quiera Cuando lo entrevistan Después de un partido O no sé Pero volvemos a lo mismo El piojo No es periodista Por eso No es periodista No sabe cómo hacerlo Entonces Como muchos Que no son Periodistas Muchos que están Dentro de los Y que de repente Salen de ahí Resulta que también Se van de técnicos Que luego regresan Y la fregada Bueno pues Rodolfo Cota Con Jiménez Pasan a la América Y se va Perdón Este Rodolfo Cota Pasa a la América Y se van a León Salvador Reyes Y Oscar Jiménez Ya lo habías comentado Así es Y es que ya estamos Con el tiempo encima Eso es parte De todos los cambios Que se van a venir Este después De que terminen La Copa América Se va a venir Todo el El boom De los cambios Que va a haber ahí Para irnos Porque tenemos que decir Algo importante Adelante Este Jerry Jones El dueño De Dallas Cowboys Ya le está poniendo Una cláusula A Doug Pérezco De que o funcionas O te vuelvo Te vuelvo Jugador franquicia Y te vas Ok Bueno Es hora de que Tendría que pasar Y Checo Pérez Es el corredor Más costoso El piloto más costoso De la Fórmula 1 ¿Por qué? Porque ha deshecho Varios carros Entonces es el jugador Que le ha salido Más caro A la Fórmula 1 Pensé que estabas Utilizando Una palabra En lugar de valioso No, no, no Entonces Este El Checo Pérez No lo está pasando bien Le ha ido mal Le ha pasado En tres Participaciones Las tres últimas Le ha ido Bastante mal Ojalá y agarre Su ritmo El Checo Así es Y volvamos a A tenerlo en la pelea A vibrar Y que podamos comentarlo aquí Porque la verdad Nos gusta mucho Esto del Del automobilismo Y si lo gana Un mexicano Ya nos vamos Porque ya me están Haciendo señas De a ver a qué horas Tan rápido Bueno pues Y ya para irnos Pues David Benavides Aquel que Canelo Le sacó la vuelta Y le saca la vuelta Y le saca la vuelta Pues dice Que él va a pelear Con Divol Aquel que ganó Que le ganó A Canelo Dice Y se va a quitar De andar buscando Al cobarde De Saúl Canelo Bueno echándole más Este Pero porque es cierto Más limón a la herida ¿No? Porque le tiene miedo Pues porque le tiene miedo No es cuestión de dinero Es que sabes Que él te puede retirar Sabes que él Te puede decir Bueno ya ves Como no eres tan grande Como tú te la creíste Pues señores Eso es lo más destacado Que hay En el mundo Del deporte Y como siempre Pues me da mucho gusto Haber estado Con Celia Que está con nosotros Sí regresó Aunque sea por un programa Nuestra madrina Nuestra madrina Nuestra madrina Nos amadrinó Sí Siempre será bienvenida José Juan Si te quieres despedir Adelante Pues aquí está la información Ojalá les haya gustado Ojalá les haya gustado el programa Nosotros lo hacemos con mucho gusto Y cualquier cosa Pues ahí están los teléfonos 55 84 11 40 85 Cuando quieran Háblenos Para que nos vea usted En vivo En face Bueno señores Pues nos vamos José Juan Nos vamos Buenas tardes Nos vemos el próximo viernes Gracias Celia Que está con nosotros Que ganen sus equipos En la Euro Y recuerde El deporte Es un desmadre Sigue sin un desmadre Nos vemos Que les vaya muy bien El próximo viernes Nos vemos la próxima semana En su programa El deporte es un desmadre El deporte es un desmadre El deporte es un desmadre